Música La soledad, quiero ser la soledad, porque solo estoy contigo, quiero ser la soledad, quiero ser la soledad, porque solo estoy contigo, si estoy solo, eres mi abrigo, si estoy solo, eres mi abrigo, y solo te quiero más, te quiero más, si estoy solo, eres mi abrigo, y solo te quiero más. Música Cuando estoy solo me grita el corazón, que me amarás al tenerte en mi lecho, cuando estoy solo me grita el corazón, que me amarás al tenerte en mi lecho. Música Se me van todos los besos, se me van todos los besos, con tu amarga despedida. Música Se me van todos los besos, hay corazón con tu amarga despedida. También llévate mi vida, también llévate mi vida, también llévate mi vida, para olvidar tu regreso. Música Música Cuando te quiero ver, cierro los ojos, y te desnudo con el pensamiento. Música 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 Música